Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena tienta a la jugada Que yo tengo contigo y tú que eres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí All of me, do it life for me Yo estoy pa' diga, tú estás olí Mándame tú y mueve los calles y te da el ritmo de Tiktok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamita Tú lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Me lo dejate llevar, me lo dejate llevar Y yo quiero contigo y tú que eres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, do it life for me Tú las pígata, tú estás olí Mándame tú y mueve lo que desea Me vestí todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima hiniéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Tú te vas comprando Lo que usted mamita quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Los días volando Estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Y tú eres pígata Tú eres downly Mándame tú y mueve lo que desea Me vestí todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me son Florma J El más que suena Florma J Florma J Florma J Florma J Florma J Florma J Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah